Bien amigos de Reporteros y Fronteras, una vez más, quieren hacerle la invitación a todos ustedes cordial para que no se pierdan los beneficios de esta campaña, segunda campaña visual y de ortopedia, ortopédica, que se está llevando aquí en Cozumel. La Conexcro busca auspiciar estos tipos de facilidades y qué mejor que los médicos que están trayendo esta ayuda, que nos expliquen de qué se trata y además dónde pueden obtener esta ayuda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos llevando nuevamente aquí en la isla de Cozumel la campaña de salud visual y ortopedia. Vamos a estar el día de hoy, bueno estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y mañana viernes de 10 de la mañana igual hasta las 5 de la tarde haciendo la campaña de salud visual y ortopedia, trayendo armazones a muy buen costo, el examen de la vista completamente gratis y garantizado, el costo de lentes de 400 pesos, 200 pesos al hacer el examen y 200 pesos a la entrega que vendríamos entregando el 15 y 16 de diciembre. ¿Cómo un mes? Como un mes exactamente, como un mes exactamente. En los 400 pesos ya incluye todo, ya es el armazón, el lente, su estuche, paño de limpieza y examen de la vista garantizado. ¿Aquí se hace el examen? Cabe recalcar que somos optometristas certificados y regulados por la Secretaría de Salubridad. También, por supuesto, aquí está el encargado del tema de la ortopedia, recién terminando de atender a una persona. Buenas tardes, plásticanos. Buenas tardes, mira, nosotros venimos haciendo la campaña de órtesis, que en realidad es lo que se refiere a cualquier auxiliar ortopédico que requiera un paciente o alguna prótesis, que es el que suplanta algún miembro, como una pierna, un brazo. Ok, venimos haciendo esas campañas de ortopedia y llevamos muchos años viviendo aquí a Cozumel y vamos a estar aquí en el local de la CTM hoy y mañana. Ok, y los precios son exactamente igual, o sea, la consulta es totalmente gratis y los precios en realidad aquí son un poquito más variables, porque depende de lo que el paciente en realidad se requiera. ¿Son más económicos? Mucho más económicos que en otro lado, mucho más económicos. Venimos de la ciudad de Mérida, trabajamos mucho tiempo en el DIF, muchos años, trabajamos más de 12 años en el DIF y pues lamentablemente ya no alcanzamos espacio en esta nueva administración, pero nosotros seguimos apoyando a los cozumelenios y se ha hecho una serie de propaganda, de volanteo, pues para que la gente esté enterada de que estamos viniendo, seguimos apoyando a los cozumelenios y aquí vamos a estar en la CTM. Lo escucharon ustedes amigos cozumelenios, la audiencia del Canal 35, no se pierda la oportunidad, todavía tienen el resto de la tarde, si no mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 5, 5 de la tarde pueden venir a hacer, tramitar sus lentes, hacerse el examen de la vista, el tema de la ortopedia también y ya lo dijeron ellos de manera esporádica van a estar viniendo frecuente aquí a Cozumel para dar seguimiento en ambos casos, así que pues no se deje de perder este beneficio, por supuesto que va a tener precisamente este apoyo en el tema económico que ahora más nos adolece. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.